hey qué tal bienvenido a atrapando el tiempo soy pablo y hoy vamos a ver un reloj de una de las marcas más apreciadas por los aficionados con para mí la mejor relación calidad precio del mercado hablo de orien y de este conmuter o commuter con referencia ra-a-a-0-c-06-e es difícil entender en los tiempos que corren que se pueda acceder a un reloj automático original construido al 100% por la propia marca y con esta calidad por menos de 200 euros orien nunca deja de sorprenderme y eso que éste debe ser mi noveno o décimo reloj de la marca más a que no sabéis de qué marca era mi primer reloj que me ha regalado en la comunión por cierto dándole vueltas a eso me he dado cuenta de que las únicas marcas con las que tuve relación de joven las que tengo recuerdos propios son sólo dos orient y casi y ese vínculo emocional que demana de tus recuerdos es algo que te puede llegar a unir mucho a una marca y este es mi caso orien fue el primer reloj que tuve casio fue el primer lo que me compré eso ya no lo puede cambiar nadie y de ahí el enorme afecto que les profeso a las dos este computer nos costó alrededor de 160 euros aunque en su website está marcado en 260 un precio más ajustado lo que ofrece y aún así viendo el panorama actual me parece barato estética por calidad de materiales por acabados y por estar firmado por una marca tan acreditada como orien porque otra marca te ofrece un reloj in house por ese precio tal vez citizen puede que sea su única competencia y está espabilando tanto que últimamente le puede estar quitando el puesto sobre todo por ofrecer piezas muy atractivas bien construidas y a bajo precio como el percibito o el suyosa orien es más clásica y sigue con ese logo y esas tipografías como si no hubieran evolucionado desde aquellos años y eso se puede apreciar de dos maneras son dados al riesgo o la otra quizá más justa se mantienen fieles a su espíritu original y siguen haciendo igual que hace 50 o 60 años relojes automáticos de muy buena factura al alcance de la mayoría de las economías y por eso orien siempre va a ser una de mis marcas favoritas y vamos ya con la revista este orien con youtube es un reloj analógico con tres manecillas y calendario completo promueve un calibre de 21.600 alternancias hora y 22 rubíes aplicado por orien es el f 6922 y el bobinado automático o manual y la parada de segundero y tiene más menos 40 horas de reserva de marcha hemos comprobado su cronometría y nos hemos llevado un chasco no tanto por las cifras que tampoco son buenas como por ese bit error que marca lo curioso es que arriba y abajo está bien pero de lado y de frente ahí lo podéis ver que marca más de tres y eso nunca nos había pasado hasta la fecha pero bueno como pronto le haremos una visita a juanra en avilés pues aprovecharé para llevarle este y a ver si él le da su toque mágico al cual está ahora la media diaria de desviación es de más 10 con 25 segundos al día sus medidas son 42 milímetros de diámetro 47 con 8 milímetros entre postes 11 con 8 milímetros de altura o grosor y 22 entre asas pvp oficiales de 260 euros pero se puede encontrar por 160 o 170 esferas de un color verde inglés aceituna no sé un verde muy bonito metalizado pero satinado y con un leve efecto rayo de sol precede un color y una textura maravillosos de hecho creo que es lo más atractivo de este reloj el verde de la esfera y lo bien que combina con el dorado de índices y agujas en la parte exterior los índices minuteros son barras y cuadrados pintados en color blanco los marcadores de las horas son metálicos y aplicados con perfil dorado y rellenos de lumen tienen forma de lingotes salvo a las 12 y a las 6 donde vemos números arábigos de buen tamaño las 3 la barra está recortada pues este reloj lleva calendario completo y se lo podían haber ahorrado pero sé que muchos si valoráis esta complicación lo mejor es que los dos idiomas que trae son inglés y español o mejor dicho español e inglés en color negro salvo el domingo que viene en rojo debajo de las 12 el logotipo de orient pero en un color dorado muy reflectivo bajo orient y automatic en cursiva y minúsculas igual que el water resistant encima de las 6 es el momento de agradecer a nuestros patrocinadores minor watches y bernie watch y a todos estos amigos que veis en pantalla también a nuestros members por su gran apoyo dejamos el enlace a nuestro patrón en la descripción del vídeo por si quieres comprobar todas las ventajas que tienen nuestros mecenos muchas gracias segundo porque orien no se apea de ese logo y esas tipografías tan clásicas en un bambino más elegante en este divers encuentro raro que pongan esos leones rampantes enfrentados y el escudo rojo en el medio y sod por ejemplo ha cambiado ocho pocientas veces de logo casi todas las marcas lo han ido adaptando a los tiempos pero a orien le da igual lo mismo te lo pone en un bicho como el en force en un bambino o que en uno de estos da igual el estilo del reloj venga leones y letras clásicas en cursiva aún nos gusta más y a otros menos pero es lo que hay vamos con las manecillas horario y minutera tienen forma de espada sin contrapeso están divididas en dos secciones y son muy parecidas en decoración e incluso en tamaño tienen perfil metálico dorado y llevan el mismo lumen que los índices que vamos a comprobar su calidad en un timelapse de cuatro horas al lado de un seiko y también de un reloj de campo muy afamado como el hamilton kaki la trotadora como veis es una fina batuta dorada en acabado pulido igual que todos los índices y las mancillas y bueno ya lo veis no tiene mucho o casi nada que pedirle al jefe y al suizo que es tres o cuatro veces más caro le da una auténtica paliza pocos relojes que no sean divers pueden presumir de una pasta luminosa mejor que ésta esta prueba orient ha humillado a hamilton pero si lo hubiésemos puesto al lado cualquiera de mis relojes de campo aviadores o casuales hubiese pasado lo mismo y a mí esto es algo que me estalla la cabeza no lo puedo entender vale que hay tipos de relojes que no piden ese extra compro eso a desgana porque para mí el momento del día en el que sólo dependo de mi reloj para saber la hora es cuando me acabo de despertar no tengo a mano ni teléfono ni pantallas de ordenador ni televisiones y en ese momento siempre antes del amanecer es cuando valoro que mis relojes tengan pasta luminosa eficiente es decir que sea visible después de seis o siete horas en la oscuridad eso es a lo que yo llamo la prueba del despertar o del amanecer y bueno ni que decir tiene que este relojito mejor dicho este relojazo la pasa sin problemas el cristal es mineral plano apenas medio milímetro más alto que el bisel tiene anti reflejante y la verdad no esperaba que tuviera mejor desempeño también en este apartado que otros más caros y afamados y volveremos a hablar del hamilton khaki pero es lo que hay y cualquiera puede pensar que odio a hamilton y no es verdad pero el lumen y el anti reflejante de sus khaki al menos de los que yo conozco es pésimo y no justifican nada el pastizal que te piden por ellos una pena porque hamilton es una marca que me gusta mucho sobre todo sus films y sus pilots no tanto los divers pero la mayoría de sus relojes me parecen muy apetecibles ya les vale con esos precios y esas carencias el bisel es a dos anillos el primero en ángulo de 45 grados y el siguiente vertical a la caja primero es acabado a cepillo y el segundo pulido como es un bisel muy estrechito la esfera tiene un buen diámetro de hecho es uno de esos relojes que visualmente se percibe bastante grande tiene 42 milímetros pero parece mayor la caja es completamente satinada igual en las asas que en la carrura con un cepillado vertical a mi gusto es menos estético que el horizontal pero más apropiado para este tipo de reloj más casual en el lado derecho lleva el guarda corona que aún amplía más esa sensación de reloj grande la corona se extrae por presión y su tacto es impresionante lo bien marcadas que tiene las posiciones muchos relojes te vuelves loco para no saltarte la del cambio de fecha hasta la del cambio de hora en este caso ese paso es magistral es casi imposible que te la salte si no quieres el cambio de fecha lo inicia a las diez y media y lo culmina a las doce el día de la semana inicia a la una menos veinte y a la una y veinte cambia pero en inglés en castellano no se pone casi hasta las tres de la mañana el tacto al darle cuerda y también el sonido son muy agradables la verdad es una corona ejemplar por tracción por tacto por manipulación como transmite información un enorme nivel para ser un reloj tan económico llegamos a la etapa que es roscada y con ventana de exposición donde vemos el movimiento expuesto con la masa oscilante esqueletada y decorada con un rayado hecho a láser igual que el logo y las leyendas que leemos en el anillo metálico alrededor de la ventana vemos entre otras cosas que su resistencia al agua es de 5 bares o 50 metros y llegamos ya a la correa demasiado formal para el estilo del reloj pero aún me gusta menos que sea de plástico una bajada de nivel espectacular porque este reloj no se merecía esa basurilla de correa quizá la peor que ha pasado por el canal la hebilla más de lo mismo a que viene en este reloj una hebilla pulida en serio no tienen disponible una cepillada alguien que hace relojes o donuts y lo peor es que esa visión nefasta de un extensible de tercera categoría y una hebilla inapropiada te hace percibir el reloj peor de lo que es ya que esfera, caja, corona y tapa rayan a muy buen nivel pero ese extensible desmerece por completo el conjunto menos mal que eso sí tiene solución y se la vamos a dar ahora mismo poniéndole esta otra que le va mucho mejor y ya acabada la revista voy a resumir sus virtudes y defectos y empezando por los últimos mejoraría con un zafiro no sé si se le puede pedir eso a un reloj de este precio que no sea chino la correa es como si no la trajera hay que cambiarla sí o sí pues no está a la altura del reloj y que más pues que ese logo y esa tipografía son un poco anticuados sería lo mismo que criticarles por seguir apostando por los relojes automáticos Orient es así y que sean fieles a sus orígenes es algo que les define por eso, aunque no me guste demasiado, acepto todo eso como una parte del lote lo bueno impresiona que te den marcadores aplicados un magnífico, vaya, excelente lumen una esfera preciosa anti-reflejante una buena caja de acero con movimiento a la vista y una corona que ya quisiera muchos relojes más caros la verdad es que, como siempre pasa con Orient te deja la sensación de que te dan más de lo que pagas y es un juicio objetivo descontando el enorme cariño que le tengo a la marca al día que controlen mejor su distribución yo creo que los relojes Orient van a subir y bastante de precio mientras tanto, disfrutemos de estas gangas un reloj automático, japonés, con este aspecto y esta calidad de materiales y firmado por Orient, es una compra maestra sin duda un 3Bs en toda regla mejorable, claro pero con un enorme valor por cada euro gastado y hasta aquí el video de hoy, que espero que te haya gustado gracias por quedarte hasta el final y ya sabes que la semana que viene, si quieres, más un saludo del equipo y hasta pronto voy a preguntar a mi hace falta census